Allá arriba, allá arriba Allá arriba, allá arriba, allá arriba Arriba, arriba, arriba Yo no soy marinero Soy capitán, soy capitán La, 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 la ¡Gracias! 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 Para ser mi cuñado no necesito que me besa tu hermana Que me besa tu hermana no necesito porque ya me aposté Ya la cumple con ella y arriba y arriba Arriba, 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 arriba ¡Bah, waa, waa, Waa만� ¡Bah, waa, waa! ¡A ver, chiquito, véron, se van a ver, chiquita y los apoyo la bailan sin chiquitos, ¿eh? ¡Aquí está! ¡Aquí está la bamba! ¡La bamba! ¡Bamba, bamba! ¡Bamba, bamba! ¡Bamba, bamba! ¡Esta no lo sabemos todos! ¡Súbrele, súbrele! ¡Para la banda, para 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 la banda! ¡Para la banda, para 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Súbete, súbete, súbete! ¡Vamos! 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 ¡Sí! ¡Así, así, así! ¡Vamos! ¡Súbeme, súbeme, súbeme! Nada más, si me permiten rapidísimo las palabras, rápido Adiós, Cozumel, querido, me voy y en tus mares me reflejo Si llegué, fue por la chamba, si no regreso es por pendejo ¡Cuántos aplausos! Gracias por ver el video